de la entrevista y el día de hoy hablamos acerca de la literatura guatemalteca, las letras guatemaltecas. Para ello, hemos invitado acá al estudio a Aida Toledo, ella es escritora, y Aníbal Varillas, también escritor guatemalteco. Bienvenidos a ambos. Buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal? Gracias. Gracias, Juan. Recientemente se llevó a cabo la Feria Internacional del Libro en México. Nos comentaban acá nuestros invitados dedicada en este año a Guatemala. Ellos participaron. Y quisiera iniciar con usted, señora Aida. ¿Qué importancia tiene el que escritores guatemaltecos hayan participado ya? ¿Y cuál fue la experiencia obtenida? Mire, la es es muy importante que hayamos podido estar en el marco de la feria y con una delegación bastante grande, ¿Verdad? Porque la feria estaba dedicada, como como ya lo saben ustedes, al al país, y estar ahí le da uno otra visión. Y además la gente puede tener contacto con escritores de diversas generaciones que pueden, digamos, como hacer un clic con la con la literatura mexicana porque tenemos muchísimos puntos de contacto. Entonces, para nosotros era una experiencia importante entrar en contacto con escritores mexicanos, pero también al mismo tiempo que ellos supieran que era lo que nosotros estábamos haciendo. hubo presentaciones de libros, pláticas, conversatorios, tertulias también, ¿Verdad? Entonces, con todo eso, pues, tuvimos la oportunidad de compartir y de dar a conocer lo que estamos haciendo porque nosotros representamos, los que estuvimos ahí representamos diversas generaciones de escritores, diversas estéticas, ¿Verdad? Y pues podían ellos, como México es un país que ha albergado a tantos escritores guatemaltecos que estuvieron en exilio voluntario político, pues entonces nosotros éramos como esa parte de la literatura que no se conoce tanto, ¿No? En la UNESCO en este año dos mil doce nombró a Guatemala como la capital de la filosofía, esto en el contexto del cambio de era maya. Ustedes que como escritores se van viendo inspirados por algún momento trascendental de la historia, en esta ocasión, el cambio era de maya, Aníbal, los ha inspirado a estar escribiendo otra tónica u otros temas en sus libros o publicaciones. Creo que algunos escritores sí abordan esa temática, pero yo creo que la importancia, en mi caso personalmente, no es un libro que está redactado en función del exilio y el retorno, el de mi niñez en este caso, pero yo creo que la importancia de que Guatemala sea sede de la filosofía este dos mil doce y que esta feria del Zócalo haya sido dedicada a Guatemala, la trascendencia o lo que visibiliza o pone sobre la mesa es la necesidad de fortalecer y crear puentes culturales con países que ya lo teníamos como México o con otros países con los que podemos establecer una especie de diplomacia cultural, que ahora la diplomacia cultural se le considera el poder blando, digamos, en este caso China tiene el centro cultural Confucio y a través de él da a conocer los detalles de los rasgos de su cultura y eso nos lleva al fortalecimiento institucional de la cultura y el conocimiento y el tercer aspecto que pone sobre la mesa este tema es la socialización del conocimiento, o sea, todo el proceso de socializar, de darlo a conocer a la población y que ahí ya tiene un papel el Estado, ¿verdad? En los procesos de alfabetización y en los procesos de inversión en capital cultural y capital humano. Usted mencionaba el término puente histórico, usted ahí era como escritora que ya lleva bastante tiempo en esto, nos traía un material de 1990, ¿qué tan distinto es la inspiración o el plasmar en libros desde 1990 al día de hoy? ¿Qué tanto ha variado? ¿Qué le inspira? ¿Cómo ve la Guatemala desde el punto de vista de las letras? ¿Cómo se logra esa conexión de hace 20 años, veintitantos años atrás, a dos mil dos? Fíjese que sí hay cambios sustanciales, digamos, en el libro, por ejemplo, de 1990, que es parte de una colección que yo le explicaba, les presentaba, pues sí, a guatemalteca siglo veinte de mil cientos noventa, hay una tónica distinta, digamos, hay una problemática que aunque esté relacionada, que le dijera, con la parte existencial de la vida de uno, también está relacionada con el momento político que estamos viviendo, nosotros ahí estamos a seis años de la firma de la paz, cuando yo publico el primer libro, y la temática no es exactamente política, pero si pensamos en las políticas de género, sí es política, digamos, porque es el primer libro donde, digamos, donde yo trabajo, precisamente, el posicionamiento de género. Ahora, esa línea ha ido variando a lo largo, para hacia el último libro, que es una antiantología, en donde ya la problemática de la migración, la problemática del individuo en las grandes ciudades, el haber estado afuera del país, qué significa, cómo ves el país desde afuera hacia adentro, o sea, hay todo un recorrido de diferentes temáticas, digamos, nunca olvidando que es una voz femenina, ¿verdad?, que está contando algo de la experiencia, pero la estética va cambiando, porque nosotros en los años 90, antes de la firma de la paz, estamos en un momento muy difícil, digamos, que viene el cambio, ¿verdad?, y nosotros lo sabemos, y algunos de los escritores guatemaltecos están viviendo en el exilio, otros han crecido allá, como el caso de Aníbal, y entonces, esa temática de las migraciones, y del sentimiento de desarraigo, y de territorialización, digamos, es muy importante a lo largo del recorrido de algunas obras que vienen desde el 90, antes de la firma, pasan por la firma, y luego se extienden, que nosotros todavía estamos trabajando, ¿no?, textos. Entonces, sí hay un cambio en estética, hay un giro, digamos, de lo que está pasando. Ahora, por ejemplo, se encuentra usted con el libro de Aníbal, y usted se da cuenta que en los poetas de la generación del 70 y del 80, ahí está la tradición, ¿verdad?, con una poesía que tiene un tremendo refinamiento, ¿verdad?, pero que es de un escritor más joven que se conecta con algunos escritores de las generaciones del 70 y del 80, ¿verdad? Aníbal, en esta Feria Internacional de Libro en el Zócalo, dedicada a Guatemala, ustedes formaban parte de la delegación de escritores guatemaltecos que fueron invitados. ¿Qué se siente formar parte de esta agrupación en un evento en el cual ha sido dedicado prácticamente a ustedes? Sí. Bueno, en principio, mucho orgullo, porque de alguna manera, pues estamos siguiendo el paso de los grandes maestros, por decirlo así. Esto es algo que ya se ha hecho en otros momentos, lo hizo, es una ruta que siguió Tito Monterroso, Miguel Ángel Asturias, Luis Cardosa y Aragón, y dejaron una huella muy profunda en México. Entonces, nosotros lo que rescatábamos, cuando llegas ahí, además del orgullo que puedes llegar a sentir, te das cuenta que la conexión con los mexicanos es producto de que ya existió toda una estructura desde los 60 hasta los 80, que quedó ahí porque hubieron ciertos intelectuales que tuvieron un impacto muy fuerte y que tuvieron sus influencias, no sólo en la literatura, también en las artes visuales, todo el muralismo mexicano también influía en Guatemala. Pero la feria en sí es una fiesta del conocimiento y yo le comentaba a Aida hace algunos momentos que